Ante las manifestaciones del sector de los camioneros, conductores de plataformas alternativas de viajes, taxistas, campesinos y hasta estudiantes que pedían la reducción de los precios del combustible, el gobierno se vio obligado a buscar una alternativa para atenuar las uvas. Por ello, autoridades del Poder Ejecutivo plantearon la creación de un fondo de estabilización para subsidiar el precio de los carburantes tanto de la petrolera estatal Petropar como también de los emblemas privados. Sin embargo, el Congreso decidió descartar dicho fondo con lo que se dejó sin efecto el préstamo de 100 millones de dólares al que se pretendía exceder. Tras sendos debates dentro de la Cámara de Senadores, se aprobó un proyecto de subsidio a Petropar y se excluyó al sector privado. La Cámara de Diputados sancionó el documento que luego fue promulgado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como la Ley 6.900. Con la normativa, el Estado concede un subsidio para el diésel común y la napsta de 93 octanos que vende Petropar. Con esto, la petrolera estatal tiene la posibilidad de reducir sus precios mientras dure su vigencia. Para compensar la reducción, el documento establece la eliminación de todos los cupos de combustible que beneficiaban a las autoridades públicas a fin de redireccionar esos recursos al subsidio. Asimismo, dicha ley establece un reajuste de la tasa del impuesto selectivo al consumo a los propios combustibles y que Petropar deje de realizar transferencias al tesoro público, lo que representa unos 2 millones de dólares al mes para los fondos. La reciente ley promulgada tendrá un plazo máximo de 90 días mientras espera que los precios bajen a nivel internacional. Teniendo en cuenta que el subsidio solo favorece a Petropar, los emblemas privados comenzaron a reducir el horario de atención, realizar recortes de sus operarios y hasta cerrar en algunos puntos como medida de fuerza debido a que ellos consideran que hay una falta de equidad y que también Petropar les realiza una competencia desleal. Finalmente, el lunes 28 de marzo, el sector privado confirmó la suba de entre 1.000 y 1.500 guaraníes de todos sus combustibles, lo que implica una brecha respecto a los precios principalmente del diésel común y de la napsta 93 octanos que maneja Petropar. Ante la gran diferencia de precios, es de esperarse que haya una mayor demanda de la empresa estatal, lo que a su vez genera preocupación por el posible desabastecimiento del combustible en las diferentes estaciones de Petropar del país. Para mí sigue siendo caro, por cuestiones de tiempo nomás ahora caro acá, porque yo ya cargo lo ya prácticamente de afuera. Le cargaba nomás luego el coité, pero también le cargaba el que es el de 97. O si no, me voy hasta Puerto Elsa y traigo en bidones que sale más barato. Para mí no es una solución, porque según leí que 45 días nomás va a abastecer. Y ahora le voy a cargar tanguilleno ya que cobré, entonces voy a aprovechar y voy a hacer un pequeño ahorro ahora, porque mucho es la diferencia con los empleados privados.